La población, el consenso de la población mundial está de acuerdo en que es un problema gravísimo, como lo leo yo allí, en muchas cosas, y que se va a acabar, va a haber una serie de consecuencias, pues de ecosistemas, de hambrunas, de fenómenos climáticos extremos, de cosas así. O sea, que veo que hay un montón de consecuencias que van a afectar a buena parte de la humanidad. ¿Cuál sería lo lógico? Pues la gente, o sea, que hace con otras cosas, no. Cuando le dicen que hay un problema, pues dejar de consumir, la gente libremente dejaría de consumir fósiles, la gente libremente dejaría de consumir bienes, compraría coches eléctricos libremente, y haría todo lo que sea necesario para todo esto. Eso no es normal. Aquí entraríamos en un debate que sería muy largo sobre, por ejemplo, ya filosófico, si hay un derecho de propiedad al clima, cuál es el clima correcto que queremos tener, si es el mismo para todos, etc. Pero sería, uno, por un lado, las personas que están descontentas con esta situación climática, lo normal, o de cambio, es dejar de consumir y adoptar consumos o formas de vida voluntariamente que lleven a eso. En otros ámbitos de la vida lo hacemos, ¿no? Aquí mi amigo me decía que dejara de fumar y cosas por el estilo. No, pues eso es normal, me avisa y tal y algo consigue, ya fumo menos que antes y cosas por el estilo. Pero eso es lo normal. Y lentamente, pues vamos acabando con el tabaco, vamos acabando con otro tipo de cosas. Eso sería lo normal, ¿no? Y dejar de consumir y después, en el ámbito legal, una vez decidido qué derechos tengo yo al clima, pues establecer pleitos sobre las empresas que supuestamente alteran o dañan nuestro clima. Empresas o particulares, que es decir, no, pues tal empresa echa mucho CO2, o echa mucho dióxido de azufre o lo que sea, ¿no? O cualquiera de esos gases que hay contaminantes, que tampoco sé muy bien cómo se llaman. Pero bueno, lo ideal sería que las personas dejáramos de usar esos bienes, etc. Y si pruebo con una empresa o algo así, yo puedo hacer un pleito contra ellos. Yo, o un pleito sindicado, como se hace, igual que se hizo con la cosa de la banca, de los cláusulos al suelo, que se juntaron muchos afectados, presentaron un pleito y demandaron no a la humanidad, demandaron a quien le hizo daño de verdad. Y entonces habría un incentivo, pues para que esa empresa que redujera estas cosas, etc. Pero tienes que, en derecho, tienes que probar el daño. Y tienes que decir cuál es tu daño, qué daño te hizo, y probar que fue esa empresa en concreto que te lo hizo. Lo normal sería eso, repito, adaptarnos voluntariamente a estas circunstancias, ya que estamos tan concienciados, y dejar de consumir o dejar de hacer estas emisiones, llevar una forma de vida más jugada, más simple, más verde, más... Eso sería lo normal. Que me dirán, bueno, es que la gente no haría esto y tal, porque... No, es muy egoísta y tal. O sea, primero te digo que la gente ese problema no lo ve tan problema. No que no diga que no es un problema, es como... Y digo muchas veces, mucha gente dice, pues hay mucha hambre en el mundo. Sí, pero sigues viviendo tan tranquilo. No. Y la gente te reconoce que hay un problema del clima. Pero, repito, yo por lo que veo no lo priorizo. No lo prioriza porque, repito, voluntariamente mucha gente no lo ve como un problema grave, que si fuera un problema grave lo vería. Pero, bueno, puede ser que no sea así. Entonces, como no es así, alguien más sabio que nosotros, pues decide que hay que forjar. Digo, porque además no se ve en otros ámbitos. No se ve en otros ámbitos. Por ejemplo, yo digo, vamos a ver si... Y aquí hay expertos inmobiliarios que me corrijan, sí, estoy diciendo barbaridad. ¿El precio de las casas en la playa está bajando de precio? ¿O más que las demás? No. ¿Cómo? ¿Cómo puede ser eso si se van a inundar unos años? Yo, si sé que mañana 10 años va a haber un terremoto en mi zona, yo en mi casa la vendo, me voy a otro sitio, la liquido o no compro allí. Sí, si yo sé que la costa se va a inundar, los metros que dicen que se va a inundar Vigo, por ejemplo, que es mi ciudad, ¿no? Que se va a inundar no sé cuántos... Leí hace poco, no sé cuántos... Pero lo normal es que las casas a pie de playa, las casas cerca de la costa, empiecen a descender de valor ya. Porque no hay que esperar a que se inunde. Cualquier persona sabe que los precios de mercado descuentan. Descuentan por anticipado esto. Entonces, digo, algo falla. Y repito, como cualquier persona que trabaja en sectores inmobiliarios debería saber, no basta con que sean todos, basta con que sean unos pocos. Unos pocos que empiecen a vender sus casas, que confíen en todo esto, ¿no? Empezarían a vender sus propiedades y eso se notaría de alguna forma u otra en el precio. Y yo no lo veo. Antes de dar esta conferencia pregunté a algunos amigos míos inversores, o así que se dedican a estos negocios de invertir cosas y así con una voz. Pero los fondos verdes estos que hay voluntarios, que la gente puede comprar fondos para descarbonizar y comprar fondos verdes, esos ganan en la bolsa. ¿Qué? No, no, digo, estuve leyendo el libro de Peter Newell, que es muy bueno, el Power Shift. El mismo reconoce, es un defensor de esto. Que los fondos verdes que no dieron gran resultado. Es decir, que la gente voluntariamente decide no invertir en ese tipo de cosas. No sé si por bien o por mal. Si hacen bien o hacen mal. La gente puede ser muy egoísta. Pero digo que voluntariamente la gente acepta el problema, pero repito que no hace como dice Taler en su genial libro, el jugarse la piel. Que a mí es un libro que me encanta. Es decir, que no veo yo que ponga el dinero, sus actuaciones en lo que dice que hace. Por lo tanto, me da un poco que desconfiar. ¿No? Pero bueno, supongamos que así la gente es miope, tiene miopía temporal y no sabe ver el problema o no lo acepta, cosas por lo tanto. Tampoco lo hacen los gobiernos, ¿eh? Por cierto, Narendra Modi, el presidente de la India, dijo que iba a retrasar 20 años en los objetivos. Xi Jinping, de una forma críptica, como hacen los chinos al hablar, ¿no? Que no desecharlo, viajo antes de alcanzarlo a nuevo. Dijo una frase así que me gusta a mí mucho. Quiero decir que no va a abandonar el carbón hasta que llegue el día ideal que todos ustedes carbonezaran. Además, una de las sanciones, si no recuerdo mal, una de las sanciones que puso cuando fue lo de Taiwán fue romper los acuerdos de cambio climático. Y vamos a ver, los problemas climáticos, pero lo que me dicen a mí es quien más va a afectar es a la India, a China, a países con monzones que llegaran a todo tipo de cosas así. ¿Cómo esos países son tan osados de maltratar a sus poblaciones? O sea, no parece que tiemblen de miedo. Yo leía, escuchaba el otro día al presidente de la ONU, el señor Guterres, estamos agenerando hacia el infierno, decía así, hacia el infierno climático. Decía así, estamos acelerando hacia el infierno climático. Decía así, vamos a ver, estamos acelerando y estamos quemando carbón. O sea, que por encima en el futuro habrá que limpiar más aún de lo que limpiamos. O sea, no acabo de entender. Estás diciendo tú mismo que no es tan importante. Pero no lo digo yo, repito, que yo acepto el discurso. Lo dicen ellos, que no es tan importante, que puede esperar, que no es una cosa que estemos acelerando tan rápido hacia el infierno, que no puede esperar unos añitos, pues vamos a pasar unos añitos con esto y después cuando pasemos ahí nos limpiaremos todo. Es cosa que no es tan fácil. Porque si tú haces una cosa de estas, una empresa de este estilo, no te reabre una central solo por unos meses, te reabre, o sea, querrá un contrato, querrá unas garantías a medio plazo. No es que te abro y yo cierro cuando me da la gana, dirá, espere, si quiere, te hacemos un contrato. Entonces, no solo es que requieren unos contratos. Y después la gente, el ciudadano, si escucha esto, pierde el sentido de urgencia. Pero no creamos que lo más urgente que había era esto, que era una cuestión vital, existencial, de guerras, de hambres, de cosas por el estilo, y por una subida en la electricidad, no somos capaces los europeos de soportarla, por el bien del planeta. ¿No? Deberíamos, ¿no? Porque dice que es una medida impopular. ¿No? Las gobiernos hacen estas cosas porque hay elecciones... Pero vamos, pues digo que a mí estas cosas me sorprenden porque son muy contradictorias. No creamos que la población mundial o la población española acepta todo. Además, cuando a alguien discrepa se le echan en los twitters y lo comen y cosas por el estilo. Vale, vale, estoy de acuerdo, ¿verdad? Hacen bien criticar al twitter. Pero entonces, ¿cómo puede ser una medida que reduzca el consumo de energía, que suba el precio del gasoil, que debe ser lo ideal, porque así se consume menos y empezamos a asumir los costes del cambio climático como buenos europeos, como costes en la calidad de vida, ¿no? ¿Qué es impopular? Vamos a ver, ¿en qué quedamos? Si la población quiere esto, querrá más de esto. Lo popular será darle más... Más subidas al gasoil, lo más subidas al carbón. Entonces, ¿cómo puede ser impopular? Impopular será lo contrario, que estamos cargándonos el planeta. ¿No? Pero o falla algo aquí, o no es tan popular, o no es una creación... No sé, digo yo, yo no digo nada, es lo que están diciendo ellos, con sus actuaciones. Yo, como buen austriaco, creo la preferencia revelada. ¿No? Es una cosa que siempre me gustaba mucho de Mises, decir, ¿no? Que la preferencia revelada, es decir, no es lo que yo diga. Mises ponía un ejemplo. La gente dice que prefiere la Biblia al alcohol. Pero Mises decía que no veía tiendas de Biblias de 24 horas. ¿Qué? Que veía otro tipo de cosas. Entonces, la gente dice que prefiere la Biblia al alcohol, pero realmente consume más alcohol que Biblias. ¿No? Es lo que decía Mises. Y entonces, en economía lo que importa no es lo que dice la gente, es lo que hace la gente. Por desgracia. Y creo que aquí pasa algo de eso. Creo que los esfuerzos deberían ser en convencer a la gente de necesidad del cambio, pero esos esfuerzos de convencer a la gente del cambio, ellos mismos los desmienten. No con lo que dice, sino con lo que hace. Entre otras cosas, por ejemplo, una de las medidas que tomaron este dato fue bajarle los impuestos. De esos 20 céntimos no es un... Te lo venden como es una ayuda del gobierno. Realmente es una reducción fiscal. ¿No? Pues le bajaron los impuestos al gasoil, pues menudo lucha contra el cambio climático. No, digo yo, que a mí me parece, pues dentro de su propio discurso, me parece incoherente. Es decir, está diciendo que es más importante que los transportistas estén contentos que... I gotcha.